Oración de la noche, domingo 9 de abril Oración para que Dios me proteja Protéjeme, Señor, sea mi guía No te apartes tú de mí, que a tu lado camino mejor Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo Y resides a la sombra del Omnipotente Di al Señor mi amparo, mi refugio, mi Dios En quien yo tengo mi confianza Él te librará de la red del cazador Y del azote de la desgracia Te cubrirá con sus plumas Y hallarás bajo sus alas un refugio No temerás los miedos de la noche Ni la flecha disparada de día Ni la peste que avanza las tinieblas Ni la plaga que azota al pleno sol Aunque caigan mil hombres a tu lado Y diez mil a tu derecha Tú estarás fuera de peligro Su lealtad será tu escudo y armadura Basta que mires con tus ojos Y verás como se le paga al impío Pero tú dices Mi amparo es el Señor Tú has hecho del Altísimo tu asilo La desgracia no te alcanzará Ni la plaga se acercará Ni la plaga se acercará a tu tienda Pues a los ángeles ha dado órdenes Que te escolten en todos tus caminos En sus manos Te habrán de sostener Para que no tropiece tu pie en alguna piedra Andarás sobre víboras y leones Y pisarás cachorros y dragones Pues a mí se acogió Lo libraré Lo protegeré Porque conoce mi nombre Si me invoca Yo le responderé Y en la angustia Estaré junto a él Lo salvaré Le rendiré Le rendiré honores Alargaré sus días Como lo desea Y haré que pueda ver Mi salvación Protéjeme Señor Sé mi guía No te apartes tú de mí Que a tu lado camino Mejor Protéjeme Señor Sé mi guía No te apartes tú de mí Que a tu lado camino Mejor Señor Jesús En este momento Te pedimos que nos protejas Que protejas a nuestra familia Coloca el nombre de sus familiares Quien quieres colocar en las manos de Dios Queremos que sea nuestro refugio Queremos que sea nuestra protección Nuestro amparo Nuestro alcázar Tú sabes Señor Cuántos peligros Corremos en la calle Manejando En el trabajo Tú sabes lo frágiles que somos Te pedimos protección Señor Sé nuestro amparo Sé nuestro escudo Sé nuestro defensor Que a pesar de las adversidades Que encontremos Tú hayas delante de nosotros Señor Cubriéndonos con tu Santa mano Ayudándonos Protegiéndonos Ayuda a nuestras familias Protégelas Cuídalas Ayúdanos Señor Y protégenos En medio de los peligros Que enfrentamos Bendito seas Señor Glorificado seas Jesús Alabado seas mi Señor No te lleves Señor Sé mi guía No te apartes tú de mí Que a tu lado camino Me voy Protégeme Señor Sé mi guía No te apartes tú de mí Que a tu lado camino No te apartes tú de mí No te apartes tú de mí No te apartes tú de mí Amén.